¡Suscríbete al canal! Cuando me moría como la luna por la rendija Así te metiste entre mis pupilas Y así te fui queriendo a diario Sin una ley, sin un horario Y así me fuiste despertando De cada sueño donde estabas tú Y nadie lo buscabas Y nadie lo planeó así En el destino estabas Que fueras para mí Y nadie le apostaba A que yo fuera tan feliz Pero cupido se ha piado de mí Se ha piado de mí Se ha piado de mí Como la lluvia En pleno desierto Mojaste de fe mi corazón, ahogaste mis miedos Con una dulce voz, en el silencio Así nos llevó el amor, amor del bueno Y así te fui queriendo a diario Sin una ley, sin un horario Y así me fuiste despertando De cada sueño donde estabas Tú, tú, tú Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así En el destino estaba Que fueras para mí Y nadie le apostaba A que yo fuera tan feliz Pero cupido se ha piado de mí Y nadie le apostaba A que yo fuera tan feliz Pero cupido se ha piado de mí Se ha piado de mí No, 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 no Gracias por ver el video.